un excelente comienzo de semana para toda nuestra comunidad seguidora de seek out un gran fin de semana el que acabamos de vivir de la mano las herramientas vip nueva herramienta estadística que comprime en una sola todas las estadísticas las recomendaciones del algoritmo de la mano de la inteligencia artificial en sí como nuestra nueva herramienta game monitor acá bajito encuentran enlace en telegram para nuestra comunidad hispana de sí con donde pueden probar totalmente gratis esta herramienta para todos los deportes encontrando mercados de valor apuestas deportivas rentables a largo plazo con la mejor comunidad en apuestas deportivas seek out el día hoy nos vamos con jornada de fútbol americano monday night fútbol recomendación el día hoy en función del algoritmo de game monitor que nos da nueva herramienta para las estadísticas deportivas bienvenidos como ya les comentaba nuestra nueva herramienta que el monitor nos vamos con predicción y análisis para el encuentro entre los philadelphia visitando los kansas city por la jornada de la nfl el día de hoy como ven en la imagen son dos equipos que llegan con un rendimiento similar sino decirlo igual a este encuentro con los últimos seis encuentros cinco ganados para cada uno y uno solo perdido un pavo ranking por parte del algoritmo que le da cierta ventaja los philadelphia sin embargo las recomendaciones del algoritmo del algoritmo de seek out es que el 80% cuando los kansas city han estado como favoritos en las casas de apuestas han ganado su encuentro también vemos en las recomendaciones un kansas city favorito bueno para ir el día hoy a la victoria frente a los philadelphia finalmente por nuestra herramienta estadística altino oscilador gráfica azul para el local los kansas city gráfica roja para los philadelphia vemos un mejor rendimiento ascendente y que nos vamos kansas city a ganar el encuentro el de monday night football frente a los philadelphia un cordial saludo